Música Si no te conociera, si no estuviera aquí No habría encontrado la alegría de vivir En tiendes melodías que brotan en tu voz Que calman y apacivo a mi lucha interior Y aunque somos diferentes No sube una obsesión Cantar es nuestra vida Y mi música es tu voz Cuenta con mi vida Que hoy la doy por ti Mi pasión la quiero compartir A tu lado me siento seguro A tu lado no dudo A tu lado yo puedo volar A tu lado hoy brilla mi estrella A tu lado mis sueños Se harán por fin realidad Estamos hoy unidos cantando esta canción Mañana separado que unido está el corazón Y aunque somos diferentes Y aunque somos diferentes Nos sube una obsesión Cantar es nuestra vida Y mi música es nuestra vida Y mi música es tu voz A tu lado me siento seguro A tu lado me siento seguro A tu lado no dudo A tu lado yo puedo volar A tu lado hoy brilla mi estrella A tu lado mis sueños Se harán por fin realidad A tu lado hoy brilla mi estrella A tu lado mi música es tu voz 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 O festival llega a su fin Dado las gracias sobre todo Al alumnado O profesores por el tiempo dedicado Y a las familias por toda la colaboración Agarramos volver a vernos Que pasiones un buen aval